Yeah, let's get it, let's get it, John Kila, uh, yeah, motagang, 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 hey, hey, let's get it, motagang, 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 me chingue una puta yo no sé quién es, cogimos todo el día me pide otra vez, yo mato cualquier pista en un dos por tres, si te preguntas quién soy manigan the best, motagang, 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 tengo a tu puta en mi cama, fumando un kilo de marihuana, conmigo se quita la gana, y para ti yo solo soy su pana, toda la noche siempre a mi me llama, nadie se lo hace como yo en la cama, de rodillas siempre me lo mama, pero no la quiero para mi dama, conmigo siempre pasa el rato, le di este palo y me pidió contrato, todo mundo piensa que ella sana, pero conmigo siempre rompe los platos, le gusta ser masoquita, por eso es que en la cama yo siempre la aparto, de tanto que le hago gritar, sus padres casi nos brillan, pero no acto, yo si tengo la medicina, para subirte la adrenalina, y el vapero de la mas fina, que no encuentras en cualquier esquina, eso que los ojos a ti te enchina, como si tuvieras ayer en la china, aquí la consumimos a diario, por eso flotamos la bocina, yo nunca me quedo tirado, por eso tengo demasiado gas, creo que voy muy acelerado, la competencia ha quedado atrás, las babys me llaman todos los días, preguntando papi, donde tu estas, roleamos una onza maria, volamos y todavía me pide mas, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang, me chingo una puta, yo no se quien es, cogimos todo el dia, me pide otras vez, yo mato a cualquier pista en un dos por tres, si te preguntas que en soy man igane bes, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang, mota gang. Yo Mafia, Mafalui, John Kila, el asesino de las pistas baby Ra, 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 aquí no hay copia